Muy buenos días, compañeros de corporación, secretaria, interventor, a todas las personas que nos siguen desde casa. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del día 27 de noviembre del 2017, siendo las 10 y 9 minutos. Excusamos en primer lugar las faltas de algunos concejales. Bueno, con mi compañero Raúl, que se encuentra estudiando, no puede asistir a este pleno. Y a mi compañera Rocío, pues tampoco puede asistir al pleno por motivos laborales. Estupendo. Pues pasamos a dar lectura al orden del día. Primer punto, aprobación si procede hasta sesiones anteriores. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Sí, muchas gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y todas. Referente a las actas, se han celebrado dos sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria, con fecha del 27 de septiembre, la sesión ordinaria, y a 13 de octubre con la sesión extraordinaria. Solamente se ven pequeños errores gramaticales y ortográficos, no se detectan problemas dentro de lo que son las actas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Estupendo. ¿Portavoz del Grupo Popular? Sí. Efectivamente, coincido en lo que ha dicho el portavoz socialista. Por lo tanto, nada que decir más. Estupendo. ¿Portavoz de Ciudadanos? Buenos días. Nada que decir. Muy bien. Pues pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor del acta? Unanimidad. Segundo punto. Aprobación si procede. Modificación. Ordenanzas municipales reguladoras de tasa para su adaptación a la ley 2 barra 2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. Portavoz del Grupo Socialista. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, pues ya se estuvo hablando sobre este tema en las comisiones informativas, pero para que todos sepamos de qué va el tema, ya existía una ley estatal que recogía todo. Ahora lo que se hace es una modificación. En este caso, es una modificación del sistema, pues, de revisión de estas ordenanzas fiscales. Ante la ley, ¿qué es lo que contemplaba? Pues que permitía que todo se recogiera, todo el texto se recogiera lo que son las ordenanzas y que cada año se revisara por el IPC. Ahora con ello, pues, simplemente se trata de lo que es la modificación simplemente en cada una de lo que son las ordenanzas fiscales. Y lo que sí voy a dar paso es hacer una breve lectura, pues, del listado de estas tasas reguladoras. Reguladora de tasa por el servicio del matadero y transporte de carnes. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de alcantarillado. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa del cementerio municipal. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa del suministro de agua. Reguladora de tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reservas de la vía pública para carga y descarga de mercancías en cualquier clase. Ordenanza fiscal reguladora de tasa del mercado de abasto utilización de cámara frigorífica. Ordenanza fiscal reguladora del precio público para uso de las instalaciones de la piscina municipal. Reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso múltiple con mesas y sillas con finalidad lucrativa. Reguladora de las tasas por instalación de kioscos y estructuras no fijas provisionales para todos en la vía pública. Reguladora de la tasa por retirada de la vía pública y depósitos de vehículos, tracción mecánica abandonados. Reguladora de la tasa por uso de las instalaciones deportivas municipales. Reguladora de las tasas por difusión publicitaria de los medios de comunicación de propiedad municipal. Reguladora de la tasa por los servicios de báscula pública municipal para el ganado. Reguladora de la tasa por la prestación de servicios de transporte colectivo urbano de viajeros. Reguladora de la tasa por la prestación de servicios públicos por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Reguladora del precio público por la venta del material turístico y patrimonial. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. ¿Portavoz del Grupo Popular? SEÑOR PRESIDENTE. Pues añadir que, con este punto y esta ley que venimos hoy a pleno, también se va a dar más transparencia a lo que son estas ordenanzas y, lógicamente, también va a beneficiar a lo que es la competitividad en ciertas ordenanzas con empresas, ya sea de menor o medianas empresas, en su día a día. Por mí, nada más. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. ¿Portavoz de Ciudadanos? SEÑOR PRESIDENTA. Nada que decir. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Bueno, pues, sin más, la verdad es que creo que, como estas ordenanzas ya no van a subirse automáticamente con la subida del IPC, pues esto nos va a beneficiar, de alguna manera, a todos los ciudadanos. Así que, bueno, sabemos ya que se van a estabilizar, se van a revisar todas las tasas de este ayuntamiento y, bueno, esperemos que, como digo, que sea para bien de todos. Si hay alguna subida, si hay alguna modificación, tendrán que verse puntualmente una vez al año. Ya esa subida automática no se va a producir. Así que, sin más, pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor? SEÑOR PRESIDENTA. Unanimidad. Punto número tres. Aprobación inicial, si procede, ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa para aprovechamiento especial de dominio público local a través de instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica constituida sobre suelo, subsuelo y vuelo principal. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Portavoz del Grupo Socialista? SEÑOR PRESIDENTA. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Pues, en este caso, pedirle permiso para que sea el compañero del señor Ciri a quien defienda el siguiente punto. SEÑOR PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, buenos días. Esta ordenanza que traemos hoy a pleno es una nueva ordenanza, una ordenanza necesaria para cobrar algunos conceptos que no se estaban cobrando hasta ahora, sobre todo a las grandes empresas de energía. Una ordenanza en la cual vamos a recaudar en torno… Actualmente recaudaríamos anualmente unos 30.000 euros anuales. Y, bueno, de camino también nos va a venir bien. Si se aprueba esta ordenanza, como todos saben, la predisposición del Gobierno de la Junta de Extremadura ahora mismo es facilitar la instalación de plantas fotovoltaicas, que también se verían afectadas por esta nueva ordenanza. Sería necesario porque, como bien dice el enunciado de la ordenanza, van a discurrir distintas líneas por caminos públicos, bien vía aérea o bien soterrados. Y es necesario, sobre todo en un futuro, para estas nuevas plantas fotovoltaicas que decía. Que, bueno, concretamente hay dos o tres proyectos que tienen pretensiones de instalarse en nuestra ciudad. También es una noticia importante. Y, bueno, nada más. Solamente argumentar que es necesaria. Sobre todo, creo que esta nueva ordenanza se está llevando a cabo en todos los sitios, sobre todo a raíz de la predisposición, como ya decía, de nuevas plantas fotovoltaicas en toda Extremadura. Con lo cual, pues es necesario que aquí en nuestra ciudad también se lleve a cabo. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Popular. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, efectivamente es una ordenanza que vamos a votar a favor. Faltaba por poner esta ordenanza. Sí, es verdad que va dedicada a esas grandes empresas de energía, como bien ha dicho el portavoz socialista, y que también se ha votado y se ha hecho en otros ayuntamientos de la comarca. Lo que sí le gustaría preguntar, y creo que es una pregunta técnica en este caso a la secretaria del ayuntamiento y a toda la corporación, en este punto es si se ha presentado y se ha publicado en la web del ayuntamiento esta ordenanza previo a que se apruebe en pleno. ¿Por qué lo digo? Porque en otros ayuntamientos, y así me lo han dicho compañeros, lo han hecho porque hay una nueva ley sobre la creación de ordenanza, en la que dice que, basándonos en la nueva ley sobre procedimiento de creación de ordenanza, el artículo 133 sobre participación ciudadana dice que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o del reglamento se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la Administración en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones. Es por eso mismo sí se ha hecho esa publicación. ¿Por qué? Porque efectivamente, yo principalmente por esta razón, se va a arrecadar un dinero importante para el ayuntamiento y entonces sería también importante que esas grandes empresas de energía, por ese pequeño detalle, no puedan después reclamarlo por no estar avisada. Simplemente tenemos esa aportación. Muy bien, muchas gracias. ¿Portavoz de Ciudadanos? Nada que comentar. Muy bien. ¿Segundo turno de intervención? ¿No? ¿No tenemos segundo turno de intervención? Bueno, pues secretaria, por favor, tiene el turno de palabra. No, simplemente esa consulta previa a la aprobación de la ordenanza no se ha producido. Efectivamente, ya se está contemplando con la nueva ley 39. En los ayuntamientos estamos iniciando ese proceso de transparencia, pero en este caso, lógicamente, no hay ningún problema a la hora de la participación, porque hay un periodo de exposición pública ahora de 30 días de esa ordenanza municipal en la que se podrá, pues, alegar todo lo que las eléctricas, que efectivamente ya están preparadas para ello. Y en este caso, a lo mejor, previamente es darle demasiadas pistas, porque tienen ya preparadas sus alegaciones, porque las tienen sistematizadas para todos los ayuntamientos y las sacan en masa, digamos. O sea, que van a efectivamente presentar alegaciones. Incluso están yendo al recurso contencioso en otros ayuntamientos. Y también adelantarles que los ayuntamientos están ganando esos contenciosos. Lógicamente, las eléctricas, con sus grandes servicios jurídicos, pues, intentan por todos los medios recurrir estas ordenanzas. Pero, vamos, los tribunales están dando la razón a los ayuntamientos. Bueno, pues, la verdad es que, efectivamente, con la participación ciudadana y el portal de transparencia, pues, todas esas modificaciones que pongamos de tasa, pues, se expondrán anterior a que vengamos aquí y, bueno, pues, la aprobemos o la acordemos. Pero, como bien habéis comentado todos los grupos políticos, esto le afecta única y exclusivamente a las grandes eléctricas. Y, efectivamente, como bien remite la secretaria, pues, entiendo que sus jueces, sus abogados, todos los que estén detrás de esas grandes eléctricas, pues, van a presentar, lógicamente, esas alegaciones. Entiendo que nadie de nuestra población va a presentarlas porque esos 30.000 euros, al final, van a revertir en un bien para el ciudadano, para los jerezanos y para las personas que viven en nuestra pedanía. Así que, bueno, es para todos. Yo creo que es un beneficio ese aporte de esos 30.000 euros que, si, además, nos dejan invertirlo, aunque sea en esas inversiones financieramente sostenibles, pues, nos vendrán muy bien a nuestro ayuntamiento y a nuestro pueblo. Así que vamos a pasar a las votaciones. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número cuatro. Mociones. Señora secretaria. Antes de las mociones de los grupos políticos, hay un punto que no se ha dictaminado en las comisiones informativas. Se les advirtió, porque llegó posteriormente, el tema de la implantación de la carrera profesional. Tendremos que pasar a votar la urgencia y, posteriormente, incluirlo dentro del orden del día. Muy bien. Pues, en primer lugar, pasamos a votar la urgencia. Si les parece, se lo justifico. Creo que, bueno, ya lo hemos publicado. Creo que ya lo saben todos. Se ha aprobado ese nivel inicial y primer nivel de la carrera profesional de los trabajadores del Ayuntamiento de Jero de los Caballeros y, bueno, vamos a pasarla por pleno. Votamos, en primer lugar, la urgencia. ¿Votos a favor? Unanimidad. Entonces, se somete a votar la urgencia. Muy bien. Pasamos directamente. O sea, se pasa a contratarlo en el orden del día a día. De acuerdo. Explicamos…, portavoz del Grupo Socialista, explicamos la…. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, pues, brevemente, tal y como ha dicho la alcaldesa, pues, bueno, hoy tenemos en este pleno también que darnos las enhorabuenas. Pues, gracias a que la buena gestión y a la situación económica en la que se encuentra ahora mismo nuestro ayuntamiento por esa ausencia de déficit se ha comprobado de alguna manera, pues, gracias a los estudios pertinentes por parte de la intervención de este ayuntamiento en que se le puede reconocer ese derecho y, como dijimos, este equipo de Gobierno socialista al entrar a gobernar en este ayuntamiento, que siempre íbamos a estar respaldando a todos los trabajadores de esta Administración y devolverle lo que habían perdido con el paso de los años y darle lo que realmente les pertenece por derecho y por justicia. Entonces, por eso lo traemos a pleno la aprobación de esta carrera profesional. Supone una subida para todos y cada uno de los trabajadores. Hay que tener en cuenta la antigüedad y la categoría profesional que tenga cada uno de ellos y se va a aplicar en tres estadios, entre el 2017 al 2019 y va a ser de una forma gradual. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Portavoz del Grupo Popular? Sí, nada. Poco decir esto, que le da la enhorabuena, porque todo lo que se produzca y se haga en bien de los trabajadores del ayuntamiento, después ese bien que ellos reciben, pues, vendrá también a todos los ciudadanos de género en este sentido. Por lo tanto, darle la enhorabuena a los trabajadores y votaremos a favor, lógicamente. Muy bien, gracias. ¿Portavoz de Ciudadanos? Sí, nada. Solamente decir que es un derecho que tienen ellos reconocido y que de esta forma, pues, se da cumplimiento al derecho a cobrar la carrera profesional, como el resto de empleados públicos de otras Administraciones. Nada más. Muchas gracias. Pues, efectivamente. Le damos la enhorabuena. La verdad es que tras ese informe nos alegramos mucho que una vez que se salda la deuda del ayuntamiento, pues, esas cuentas salieran, que pudiéramos incluir esta carrera profesional para todos los trabajadores, porque es un derecho que tienen y que la verdad es que nos hemos alegrado mucho. Como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, se hará entre periodos y en la totalidad supondrá unos 100.000 euros, que, bueno, finalizará en el año 2019. La primera parte se va a ingresar y de manera inmediata este mismo mes se hará en una nómina individual, aparte de su nómina mensual. Así que darle otra vez la enhorabuena. Pasamos ahora a las votaciones. ¿Votos a favor? Unanimidad. Ahora sí, pasamos a las mociones. Punto número 4. Tenemos en principio una moción del concejal de Ciudadanos sobre el tema de la ampliación del sector industrial en Jerez de los Caballeros. Hay que pasar, como siempre, a motivar la urgencia a la votación y, si se vota a favor, el posterior debate de la moción. Muy bien. Pues, en primer lugar, justificamos la urgencia y pasamos a votarla. Como queráis. Sí, vamos. El motivo de la urgencia es debido a las recién aprobadas ayudas por parte del Gobierno de la comunidad autónoma con respecto a la instalación de empresas y una línea de crédito y de ayudas, en el que hace un par de semanas han aprobado, sobre todo, la instalación concretamente para grandes empresas, que creen más de 100 trabajadores, pues tienen unas líneas importantes. Entonces, debido a esa novedad en la línea de ayudas, pues intentar agilizar los trámites necesarios para que Jerez pudiera, en un momento determinado, ante la necesidad de una empresa, contar con ese terreno industrial, suelo industrial. Muchas gracias. Muy bien. Pues pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor? Muy bien. Pasamos a debatirla. Pasamos a la lectura de la moción. Muchas gracias. Vamos a ver. Creación de un polígono industrial que potencie el sector industrial de Jerez de los Caballeros, haciendo más atractiva la ciudad a posibles inversores. Justificación. La casete de suelo industrial que tiene Jerez de los Caballeros hace que su precio sea de los más elevados de Extremadura, obstaculizando la creación de nuevas empresas e imposibilitando el desarrollo industrial. Dentro del marco de la actual ley del suelo de Extremadura, establece, encontramos, entre otras consideraciones, que las políticas públicas, y cito textualmente, las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo, tiene como fin último la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que le atribuyan las leyes. En este sentido, la recalificación de suelo industrial es posible gracias a una figura de la Ley del Suelo de Extremadura dispone la disposición adicional sexta, que permite crear suelo industrial en municipios que no cuenten con planes generales o normas sisu y diarias, mediante un procedimiento que facilita un desarrollo ágil y rápido. Por otra parte, es patente el declive que Jerez padece ya desde hace bastantes años que se manifiesta, entre otros datos, en la pérdida de población. Es obligación de los representantes de los jerezanos, es decir, nosotros, plantear soluciones para revertir esa deriva que nos coloca en la irrelevancia política, económica y social dentro de Extremadura. Líneas de actuación. En Ciudadanos entendemos que la mejor manera de afrontar esta situación es que desde este pleno y desde ese equipo de Gobierno tomemos la iniciativa de una vez por todas para que se den las condiciones adecuadas que faciliten la creación de empleo. Única manera de garantizar el crecimiento demográfico mediante la potenciación de los sectores secundarios y terciarios de la economía. No podemos seguir pendiente, año tras año, de la aprobación de un plan general de ordenación urbana que nunca llega, ni de la voluntad política de Administraciones a las que, para ella, Jerez les importa más bien poco. El Ayuntamiento tiene plenas competencias para promover modificaciones puntuales del planeamiento actual, con el objetivo de facilitar el desarrollo de nuestro municipio y la Junta de Extremadura de ratificarlas. Es absolutamente necesario disponer de suelo industrial que poder ofrecer a las empresas a un precio competitivo. Por todo lo expuesto anteriormente, con independencia de la tramitación del citado plan general de ordenación urbana y ante la oportunidad que supone que la Junta haya aprobado en Consejo de Gobierno, celebrado este mes de noviembre, ayudas de hasta 10 millones para grandes industrias que se ubiquen en Extremadura, desde el Grupo Municipal Ciudadano de esta localidad, planteamos para su aprobación y toma en consideración, de manera urgente, por parte de la alcaldesa, la siguiente propuesta. Recalificación de terrenos rústicos adecuados para uso industrial y comercial, mediante acuerdos con sus propietarios, cediendo parte de los mismos para la creación de un polígono industrial de iniciativa municipal o regional. Recordar que tanto la Diputación como la Junta tienen organismos y planes que nos pueden acompañar y ayudar en este proyecto. Jerez de los Caballeros, a 21 de noviembre de 2017. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. ¿Portavoz del Grupo Socialista? SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Bueno, algunas aclaraciones. Por supuesto, el equipo de Gobierno del Grupo Socialista está de acuerdo en la creación de empleo. Si no, no habríamos puesto en marcha el nuevo plan general. Por supuesto que es la vía más lógica para llevar a cabo el desarrollo de nuevo suelo industrial. Por supuesto, vamos a estar de acuerdo con crear suelo. Si hay otra fórmula, como usted bien decía, si al final la ley nos permite que podamos hacer una modificación puntual de norma en algún terreno colindante con nuestro polígono actual y eso agiliza más rápidamente el desarrollo de suelo industrial, si lo agiliza más que el plan general, por supuesto, ahí vamos a estar nosotros apoyando esa propuesta. Por supuesto, lo vuelvo a reiterar. Si esa opción es factible y es legal, nosotros nos ponemos manos a la obra con ustedes o con todo el pleno municipal y podemos coordinar a ver por dónde vamos a recalificar terrenos, si es que eso es factible, como decía anteriormente. Luego, hay algunas cuestiones que usted ha nombrado. Habla de la disposición adicional sexta de lugares o poblaciones que no tengan normas subsidiarias ni planes generales. No es nuestro caso. Es decir, nosotros tenemos normas subsidiarias y tenemos un plan general y un plan general que está en marcha y que la ley, a día de hoy, lo que te dice es que no puedes modificar las normas si está en marcha un plan general. Pero no somos nosotros los que queremos poner las pegas. Quiero decir, vuelvo al final de lo que usted ha comentado, señor Álvarez, y por nuestra parte, total predisposición, si nos tenemos que poner todos juntos y ver por dónde vamos a desarrollar, con quién tenemos que contactar para un terreno determinado decidir que ese va a ser industrial. Lógicamente tendremos que hablar con los propietarios, si están por la labor o no. Esa será otra cuestión. Por supuesto, pues iremos todos de la mano si tenemos que ir para facilitar lo que usted ha dicho. Pero ya digo que lo lógico es lo que se está haciendo hasta ahora. Sí que también le diría que dentro de esta moción caben más cuestiones. Una de las cosas que caben es lo que dijimos en el pleno anterior, instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de la Nación a que no nos ponga tantas trabas en este plan general, porque, como ya dije hace dos meses, hay algunas alegaciones que nos las están volviendo a pedir, algunos informes sectoriales que nos están volviendo a pedir, por favor, que nos ayuden y que faciliten. Como ya digo, dentro de esta moción cabe también esa petición al Gobierno. Es decir, que hay cuestiones que son regionales, otras locales y hay otras nacionales. Que no se nos olvide el Gobierno de la Nación, que es el que más nos puede ayudar en un plan general. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Portavoz del Grupo Popular? Sí, bueno, yo todo. El Grupo Municipal del Partido Popular, todo lo que sea para el bien de Jerez y todo lo que sea para que Jerez crezca, pues lo va a votar a favor, independientemente del partido político que presente, en este caso, la moción. Por lo tanto, poco más que decir en este sentido. Si es verdad, y el señor Ciria, que supongo yo, si el Ministerio de Fomento del Gobierno Nacional no creo yo que sean los políticos. Quien a lo mejor le están pidiendo información serán los técnicos del ministerio en este sentido. Por lo tanto, yo confío en los técnicos tanto de la Administración de un ayuntamiento como de la Administración regional como de la Administración nacional en este sentido. Nada más. Gracias. Muy bien. Portavoz de Ciudadanos. Gracias. Vamos a ver con respecto al comentario legal que ha hecho, en el cual cito en mi moción la disposición transitoria, disposición, perdón, adicional sexta. Sería, creo yo, antes de… Sería conveniente, puesto que ni usted ni yo somos técnicos, somos, digamos, técnicos en la materia, pues a lo mejor para aquellos servicios pedir, solicitar algún informe jurídico al respecto sobre la posibilidad de acogernos a esta figura, puesto que el plan, puesto que llevamos… ¿Cuántos años llevamos con la modificación del plan general de ordenación urbana actual para intentar hacer el nuevo? ¿Cuánto? No, más anteriormente, ya también se había iniciado. No, no. En el ayuntamiento llevaba el plan, creo que eran doce años. Eso. Lo que pasa es que nadie lo había impulsado. Fuimos nosotros, cuando entramos, los que impulsamos ese plan, que estaba redactado, pero es que nadie, nunca, se le había ocurrido empezar a dar el primer paso, que era aprobarlo en este pleno y, a partir de ahí, empezar a dar paso. Iniciar. Entonces, en realidad, llevamos tres años, de verdad, con el funcionamiento de ese plan. Redactados llevaba, creo que doce años. Efectivamente. En el ayuntamiento, sí. Exactamente, pues eso. En un estado o en otro, ¿no? Pero llevamos un montón de tiempo con la necesidad de modificar el plan general de ordenación urbana de Jerez, que está obsoleto y anticuado. Entonces, pues ya está. Yo simplemente, si tenemos a la diputación, ¿no? Por ejemplo, se le puede a los servicios jurídicos, que tienen ellos recursos humanos en este sentido, para ver si nos podemos acoger a este mientras tanto se termina de aprobar, porque es que si no nos vamos a tirar, pasa otra legislatura y no tenemos plan general de ordenación urbana, sobre todo en este sentido, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues viendo que en la moción hay algunas cosas que tenemos que matizar, porque efectivamente la disposición adicional sexta, nosotros hemos estado informándonos, y el Ayuntamiento de los Caballeros, si tiene esas normas subsidiarias, y además, como estamos en la redacción del plan general, no podríamos acogernos a esta disposición adicional sexta. A mí me gustaría que lo redactáramos entre todos, como bien dice el portavoz de Ciudadanos, el señor Álvarez, tendremos que pedir ayuda, en este caso a los técnicos que son expertos en la materia, para hacer una redacción correcta y para hacer esas modificaciones correctas. Yo les voy a proponer que la retiremos, la modifiquemos debidamente y vamos, por supuesto, todos a una. Si hay alguna manera en la que esa calificación del suelo sea más rápida, la verdad es que nosotros vamos a apoyarla y, por supuesto, estamos por la labor. El tema también es delicado, puesto que serían particulares. También tendríamos que ver quiénes de esos particulares están por la labor de que se recalifique ese suelo y lo ceda, como bien dice la redacción, para aumentar el polígono, ya sea en la zona donde actualmente se da el polígono o en otra zona nueva. Y luego sí me gustaría modificar dentro de esta moción el que las Administraciones Públicas no se acuerdan de Jerez de los Caballeros. Pues en este año 2017, así le hago alguna anotación, pues la Junta nos ha dado 4.562.465 euros, de la Diputación han venido 542.334 euros y para empleo se ha hecho una inversión que también ha venido de la Junta y de la Diputación de 575.318 euros, con lo que se han creado 73 puestos de trabajo. Entonces, bueno, creo que podríamos sacar esta parte de la moción y redactamos esos pequeños detalles. Podemos llamar, efectivamente, a algún técnico experto que venga y nos diga de qué manera lo hacemos y nos ponemos a trabajar hoy mismo. Sí quería aclararle al señor Tabales que, efectivamente, serán los técnicos los que redacten y pidan informes, pero son al final los políticos los que lo firman, lógicamente. Tenemos aquí, y se lo vuelvo a recordar, porque creo que está en su mano, en el Grupo Popular, el echarnos una mano a este ayuntamiento para que avance el plan general, que nos han vuelto a pedir de Confederación Hidrográfica, nos piden un informe sectorial sectorial que es que ya se había entregado. Se había entregado el día 23 de abril del año 2015 y ahora vienen y nos lo vuelven otra vez a pedir. La verdad es que, bueno, que es un estudio de inundabilidad, que nos lo vuelven a pedirlo y que se está redactando de nuevo, pero lógicamente lo que supone es el volver a redactar este estudio y, además, el coste económico, porque es carísimo. Pero, bueno, nosotros, que en nuestra mano no va a estar, no va a quedar por nosotros. Estamos volviendo a redactarlo, nos está ayudando la Junta a hacerlo por el gran coste económico que tiene, pero, bueno, como ya se lo habíamos entregado, quieren otro. No sé qué será lo que habrá pasado. Y otro informe sectorial que nos piden desde carreteras del Estado, que también es curioso, porque ya se había emitido un informe favorable una vez que se envió este informe sectorial y vuelven otra vez a pedírnoslo. Y es curioso porque nos lo piden basándose en que ha cambiado la legislación. Esto es hasta anticonstitucional, porque es que es muy curioso. Tú ya lo tienes redactado, estás en un plan general. Los planes generales normalmente tardan muchísimos años en aprobarse, con lo cual, si hay una modificación de ley, tú no puedes otra vez volver hacia atrás y volver a pedirlo según esa modificación. Entonces, bueno, que también estamos redactando este informe otra vez de carreteras, pero es que ya lo habíamos entregado todo. O sea, que es una realidad, que lo tenemos aquí. Esto es lo que hace que el plan se retrase y se paralice. Y al final, como bien dice el señor Álvarez, pues acabamos otra vez la legislatura y vemos que no tenemos ese plan general. Entonces, bueno, yo propongo el redactarla correctamente por los técnicos que haga falta. Llamamos a la diputación o con los técnicos nuestros de aquí del ayuntamiento, que podemos hacerlo, y presentarla, que nosotros, por supuesto, vamos a unirnos y vamos a apoyarla a favor. Todo lo que sea agilizar el que esté el suelo industrial, la verdad es que nos va a venir de maravilla, porque además, como bien ha dejado entrever el señor Siria, siempre me gusta ser prudente, no me gusta contar los proyectos antes de que estén bien atados, pero hay tres empresas que ahora mismo están pendientes de poder instalarse aquí en Jerez de los Caballeros con el tema de las placas solares y algún que otro proyecto. O sea, que todo lo que sea facilitarle ese suelo industrial, nosotros vamos a apoyarlo. No sé, señor Álvarez, qué piensa. Voy a puntualizar dos cosas. Primero, que con respecto a lo de la Administración, o sea, lo que cito aquí, la Administración es en este contexto, es decir, con respecto al Plan General de Ordenación Urbana, es decir, no con respecto a otras líneas o a otros apoyos institucionales que usted ha citado. Es decir, simplemente le repito en el punto, dice la voluntad política de la Administración con respecto al Plan General de Ordenación Urbana. Eso por una parte. Y después, segundo, yo creo que no conviene, o sea, yo creo que es mejor mantener mi opinión, ya que hay aspectos técnicos que no dominamos los que estamos aquí presentes. Yo creo que lo prudente sería no retirar la moción, sino retirarla o modificarla, modificarla a posteriori, en función de lo que diga el dictamen del informe jurídico de los técnicos correspondientes en materia de urbanismo. Entonces, ellos son los que van a decidir si nos podemos, es simplemente, si nos podemos acoger o no, o a qué línea nos podemos acoger para agilizar la modificación del suelo industrial en Jerez. Entonces, simplemente solicitar la vía más rápida para poder tener suelo industrial. Entonces, una vez con ese informe técnico que tengamos en la mano, pues ya meteríamos, quitaríamos, anularíamos, modificaríamos en función de lo que diga ese informe técnico. Pero, repito, yo en otros ayuntamientos he buscado en bases legislativas y en bases, y hay otros, habrá que, no lo sé, a otros lo han hecho, ¿no? Recordar aquí, por ejemplo, cómo se recalificó cuando el señor Gallardo decidió hacer las hidrometalúrgicas, esos eran terrenos que no eran industrial y por la vía de urgencia se hizo. Y existía Plan General de Ordenación Urbana, el que tenemos actualmente. Entonces, ¿alguna posibilidad habrá, no? Digo yo. Sí, sí, hombre, claro. Por supuesto, además, entiendo que es lo que estamos buscando, una postura que sea más ágil y que nos lleve antes a recalificar este suelo. Pero no lo sé, señora secretaria, si aprobamos esta moción así, tal y como está, y la enviamos a las instituciones pertinentes, no lo sé. Quiero decir, nos hemos informado de que, por ejemplo, a la disposición adicional sexta no podemos acogernos porque nosotros ya tenemos redactadas esas normas subsidiarias y ese… Pero, hombre, yo reitero lo del informe jurídico. A mí me gusta, o sea, prefiero tomar decisiones sobre aspectos legales escritos porque muchas veces… Ya que se estaba hablando de la necesidad de un informe jurídico, por lo que me incumbe en este pleno, aclaro. La disposición adicional sexta es un medio que Jerez de los Caballeros no puede utilizar. No está pensado para los ayuntamientos que tienen unas normas subsidiarias. La posibilidad está en la forma que hay que darle a esta… Es una modificación de las normas subsidiarias. Una modificación puntual. Hay que tener en cuenta varios aspectos. Hay un plan general que se ha aprobado inicialmente donde ya recoge las opciones de la ampliación de suelo industrial. Sería trasplantar lo que el plan general en esa aprobación inicial propone, puesto que ya ha sido sometido a información pública y demás, a una modificación puntual, con los trámites que tiene que llevar una modificación puntual de norma. El documento técnico, lógicamente, hay que redactarlo. Es un trasplante, pero hay que hacerlo. Los técnicos tienen que redactar. Eso sería la solución legal. No es que sea una solución tampoco muy rápida. Trasqueando los dedos tampoco se puede hacer. Quiero decir que tiene que someterse a tres aprobaciones. Una modificación puntual de normas subsidiarias, saben ustedes, que lleva tres aprobaciones. La inicial y la provisional por parte del ayuntamiento y la definitiva por parte de la Administración autonómica. ¿Están de acuerdo, entonces, con que la redactemos según el informe? Nos reunimos, si tienen tiempo, incluso cuando salgamos del pleno. No tenemos problema ninguno y hacemos las consultas pertinentes. Señora secretaria, ¿se encarga usted de hacer las consultas y de redactar el informe para presentar la moción? Y la presentamos redactada en base a lo que pueda ser esa modificación y, además, lo antes posible. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se haga esa recalificación del suelo industrial y tengamos más suelo industrial para que nuestras empresas puedan instalarse en Jero de los Caballeros. ¿Hay más mociones? Sí. Existen dos mociones del Grupo Popular, una relativa a la construcción de una autovía, Jerez de los Caballeros-Zafra, como siempre motivando la urgencia y pasa a la votación y posterior debate de la misma. Pues motivamos la urgencia de la moción. El motivo yo creo que lo conocemos todos, Jerez de los Caballeros, y ahora mismo se ha estado hablando, se ha estado debatiendo otra moción, que es la de más suelo industrial para nuestro futuro. Pues lo mismo. La autovía Zafra-Jerez es un compromiso de hace ya sus 10 o 11 años que se viene prometiendo esa autovía y que, lógicamente, hoy en día todavía no hemos visto nada. Creemos que es importante que vayamos todos unidos en este sentido por nuestro futuro, por nuestro desarrollo, porque cada vez estamos viendo que la comarca Sierra Suroeste, en la cual nosotros Jerez pertenece, pues nos estamos quedando más arrinconados en este sentido. Entonces, por eso mismo, me parece importante que cuanto antes proyectemos ya, trabajemos ya sobre esta autovía que, sin lugar a dudas, va a ser bueno desde todos los puntos sociales, desde todos los temas culturales, turísticos, industriales, empresariales y económicos, pues, lógicamente, cuanto antes la tengamos, pues mucho mejor para todos nosotros. Muy bien. Pasamos a votar la urgencia de la moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos a su lectura. A la alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, don Justo Tabales Carrasco, portavoz del Grupo Municipal Popular de esta corporación, de conformidad con los dispuestos en los artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2.568-1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de entidades locales, desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción. Exposición de motivos. La autovía regional ex-A3, Jerez de los Caballeros, Zafra, se ha convertido en la eterna promesa incumplida de los continuos gobiernos socialistas en la Junta de Extremadura. La última vez que el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara, 27 de abril de 2007, medio ambiente y baraja tres trazados por la autovía Zafra-Jerez, 23 de junio de 2009, la autovía Zafra-Jerez empezará a licitarse en el segundo semestre, 19 de noviembre de 2009. El consejero José Luis Navarro aseguró que las obras de la autovía Zafra-Jerez saldrán a licitación en esta legislatura. 27 de septiembre de 2015, la Asociación de Industriales de Jerez reclama para el desarrollo social e industrial de la comarca Sierra Suroeste la realización de la autovía Zafra-Jerez de los Caballeros. Una infraestructura necesaria para el desarrollo no solo de nuestra ciudad, sino de la comarca Sierra Suroeste y de la región. Y por ello también demandada por la Asociación de Empresarios de Zafra y la Asociación de Industriales de Jerez de los Caballeros. Más necesaria aún en estos momentos el surgimiento de un comercio globalizado, donde el futuro de nuestra industria ya no está solamente en la comercialización de los productos en un ámbito regional y nacional, sino todo lo contrario. Frente a la globalización de nuestro comercio, el presente y futuro se basa también en la exportación. Jerez de los Caballeros no se puede conformar con una carretera parcheada varias veces que nos une con una autovía de La Plata. Consideramos, desde el Grupo Municipal Popular, esta autovía es uno de los mejores proyectos presentes y de futuro para nuestro desarrollo, y ello por diversas razones sociales, económicas, culturales, industriales y comerciales. Reivindicamos esta autovía por la acuciante despoblación que venimos sufriendo en los últimos años, donde la población de Jerez pierde habitantes de forma preocupante, estando principalmente ese éxodo de población en nuestra juventud, sabiendo que una ciudad o pueblo sin juventud emprendedora termina por desaparecer. Ejemplo de ello es que en 2010 superábamos los 10.000 habitantes y nos encontramos con un censo actual de 9.531 habitantes. Es sabido que en aquellas poblaciones donde se crean infraestructuras de comunicaciones del siglo XXI, estos pueblos y ciudades cambian la tendencia descendente por un ascendente, por lo que socialmente para nuestra ciudad es de capital importancia esta infraestructura. Económicas, económicamente, supondría un impulso definitivo para nuestras industrias en general, para la hostelería y el comercio local en general. Pero para poder ser competitivos en mercados internacionales debemos contar con modernas comunicaciones. Con esta obra, que comunicaría Jerez con la Autovía de la Plata, se ahorraría tiempo y dinero, algo imprescindible para ser competitivos, como también atraeríamos nuevas empresas para que se instalaran en nuestra localidad. Culturales. No hace falta que nos descubramos a nosotros mismos el inmenso y rico patrimonio histórico y artístico con el que contamos. Pero sí es importante darlo a conocer. Una historia que se remonta a miles de años y que podemos presumir de la presencia de diferentes civilizaciones que han dejado su huella, como la finicia, romana, visigoda o musulmana, regalándonos su patrimonio del paso de todas ellas por nuestra ciudad. Tan importante como nuestra Semana Santa de Interés Turístico Nacional o nuestro Festival Templario, declaro recientemente de interés turístico regional. Turismo que debe ser clave para nuestro desarrollo presente, pero también de nuestro futuro. Por ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros somete para su debate y aprobación el siguiente acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros insta a la Junta de Extremadura a, primero, retomar el expediente de la autovía Zafra-Jerez y a llevar a cabo las medidas necesarias que deriven en la licitación y adjudicación de la obra. Y, segundo, dotar a los presupuestos generales de la comunidad autónoma de recursos suficientes para la consecución de esta obra. De la presente moción se dará traslado tanto a la Junta de Extremadura como a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura a los fines previstos. Jerez de los Caballeros, 22 de noviembre de 2017. Muy bien. Portavoz del Grupo Socialista. Ahora paso yo a defenderla. Portavoz de Ciudadanos. Sí. Pasa. ¿La justificación de la moción tiene algo que decir con el tema de la autovía? No, nada, nada. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver por dónde empezamos. Entiendo que esto es un método más de oportunismo del Partido Popular porque me faltan cosas en esta moción. Aquí hablan del 2017, o sea, del 2007, perdón, del 2009. Me falta el periodo 2011-2015, donde gobernaba el Partido Popular y la Junta de Extremadura y que, curiosamente, nuestra autovía estaba en los presupuestos. Me falta, me falta que se le haga aquí nada porque es que, efectivamente, no se hizo nada. No se hizo nada durante la legislatura del señor Monago. Y, curiosamente, en los presupuestos del año anterior, los presupuestos para este 2017, pues se sientan ustedes a negociar allí, en la Junta, esos presupuestos. Y una vez que cierran esos compromisos para aprobar los presupuestos de la Junta de Extremadura, a posteriori, una vez que ya estaban cerrados, haciendo eco otra vez de ese oportunismo, pues dicen ustedes que reclaman la autovía Zafra-Jerez. Tenían que haberlo hecho ustedes en esa mesa de negociación. Lo que pasa es que ustedes saben, como sabemos nosotros, que a día de hoy es inviable el hacer esa autovía. Y les voy a decir el porqué. El presupuesto de carreteras total que tiene la Junta de Extremadura es de 58 millones de euros. El presupuesto total para todas las carreteras de Extremadura. Y la autovía, ese proyecto de autovía que está en la Junta de Extremadura es de más de 300 millones de euros. O sea, saben ustedes, de más y de sobra, que a día de hoy es inviable. Pero esto es oportunismo y es demagogia política a lo que, entre otras cosas, ya nos tienen ustedes acostumbrados. Quería hacer hincapié, porque siempre se refiere a la pérdida de población tan grande que está teniendo Jerez de los Caballeros y le rogaría que no extrapolase cuáles son los problemas de la comunidad autónoma a nuestro pueblo. Porque Jerez de los Caballeros ha tenido una pérdida de población de un 1%. Y aclararle también que miren las estadísticas, estadísticas que son públicas, y no diga que en el año 2010 Jerez de los Caballeros tenía más de 10.000 habitantes, porque es que no es así. En 2010 Jerez de los Caballeros tenía 9.980 habitantes. Pero lo curioso es que en el año 2009 tenía 10.287 habitantes. ¿Qué pasó en ese año en el que en Jerez de los Caballeros estaba gobernando el Partido Popular? No lo sabemos, pero tendremos que averiguarlo. Tendremos que hacernoslos ver, porque en un año esa pérdida tan importante de población, cuando todavía ni siquiera había saltado la crisis que sucediera esto en Jerez de los Caballeros, la verdad es que es algo bastante curioso. Ustedes siempre marcan el 2010 como que había más de 10.000 habitantes y no es así. Había 9.980 habitantes y a día de hoy eso supone, si tenemos 9.531 habitantes, pues eso, una pérdida que estamos muy por debajo de la media de lo que se está dando, por desgracia, en toda Extremadura. Y el tema del paro, pues por supuesto que tenemos paro en Jerez de los Caballeros. La verdad es que saben que con las dos grandes empresas que teníamos aquí en nuestra población, pues en Jerez siempre había habido pleno empleo, lo cual era algo maravilloso. Era algo maravilloso que cuando salían los planes sociales no hubiera gente para contratar, porque todo el mundo aquí en Jerez de los Caballeros y en su pedanía estaban trabajando. Con la crisis, pues la realidad es que con este ERE que sufrió Gallardo algunos despidos que tuvo Cristian Lai, pues lógicamente mucha gente se fue al paro. Pero aún así resulta que el paro que tiene Jerez de los Caballeros también está por debajo de la media. Ahora mismo la media de paro en Extremadura está en un 25% aproximadamente y en Jerez de los Caballeros tenemos un 14%. Tenemos un 14% de paro, que en el mes de octubre, en el pasado mes de octubre, bajó otro 4%. O sea que vamos a contar la realidad tal como es. No vamos a mentir a los jerezanos y jerezanas, porque además esto son estadísticas públicas que pueden ustedes entrarse en las redes sociales, en la página del ministerio y ahí están puestas. O sea que no es nada secreto ni que nos estemos inventando nosotros. Otra cosa que también he hecho de menos es porque ustedes no piden el desdoblamiento de Huelva a Jerez. Sería maravilloso. Sería maravilloso que todos esos pueblos pudieran venir hasta aquí con el tema del turismo. Seguro que también vendrían muchísimas empresas e incluso se me ocurre que con el clima que tenemos aquí incluso podríamos montar alguna empresa de frutas como las fresas o todo este tipo de frutos rojos que tienen allí en Lepe. A lo mejor también es posible que alguna de esas empresas se estableciera aquí. Vamos a pedir también el desdoblamiento de esa autovía Huelva a Jerez. Pero como de verdad nosotros sí queremos que esto sea una realidad, porque todos sufrimos el tener que ir de Jerez a Zafra y encontrarse afortunadamente a día de hoy cinco, seis, siete camiones a los que estamos capaces de adelantar. Yo les voy a proponer a todos los grupos políticos que estamos hoy aquí que hagamos una moción conjunta, que la presentemos, pero en serio y en base a la realidad que tenemos hoy en día a la Junta de Extremadura y que se presente. Saben ya que los presupuestos están establecidos, que los presupuestos no están cerrados, pero sí estamos a tiempo de presentar una enmienda, de presentar una enmienda que sea aceptada y que de manera real se empiece a hacer un estudio, pero de algo real. Y yo propondría, y no quiero que nadie piense que es que me conformo, sino que es que con la realidad de esos 58 millones que tenemos para toda Extremadura y esos 300 millones de euros que cuesta la autovía, sabemos que no va a ser factible hacerla ahora, pero sí va a ser factible que hagamos una carretera que sea un dos más uno, se llama así, dos más uno. Sería sacar esas travesías que tanto impedimento se nos pone a la hora de ir de Jerez a Zafra y en algunos puntos hacer un tercer carril para esos vehículos lentos, de manera que llegáramos muchísimo más rápido hasta hasta el punto de la autovía una vez que pasamos Zafra, una vez que pasamos los santos. Yo os propongo que la saquemos, que la modifiquemos y que instemos al gobierno a que meta en su presupuesto ya ese estudio de ese desdoblamiento dos más uno de la autovía, porque sabemos que con la realidad y con la cantidad real que hay hoy en la Junta de Extremadura económicamente no podemos hacerlo. Pero, sin embargo, esto sí es algo real y sí podemos hacerlo. Podemos hacerlo a través de una enmienda que yo misma puedo trasladarle y puedo instar al Grupo Socialista que presente allí en la Asamblea, al Grupo Parlamentario Socialista. Podemos ir de la mano, elevar esta propuesta, pero una propuesta real. Eso es lo que hoy le propongo. Viendo cuál es la realidad y la situación en la que a día de hoy tenemos. El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Pues, sinceramente, el Grupo Municipal Popular creo que no nos debemos únicamente conformarnos con ese dos más uno que usted habla, señora alcaldesa. Creemos que todos juntos estoy totalmente de acuerdo y, si hace falta, rectifico las palabras anteriores de política, que es pura política, dedicada al señor Vara, presidente de la Junta de Extremadura, o al señor consejero José Luis Navarro. Si quiere, vamos todos juntos, pero vamos todos a pedir lo que yo creo que demandamos todos los jerezanos desde hace mucho tiempo. Y en este caso no es un dos más uno. En este caso es una infraestructura necesaria, que es una autovía. Sí, tenemos que ir todos, pero vamos con una autovía. Ese es el acuerdo que quiere llegar también el Partido Popular. Pero ¿saben qué es un acuerdo que no es factible? Que es totalmente irreal. Pero... Quiero decir, yo no quiero venderle humo a los ciudadanos. Yo tampoco. Es tan sencillo como que hoy nos unamos todos, votemos a favor de esta moción, la elevamos a la Junta de Extremadura y llegan allí y poco más que van a decir. Pues muy bonito, aquí seguimos. Es que es irreal, no hay dinero para hacerlo. Señor alcaldesa, yo tampoco, el Grupo Municipal Popular tampoco quiere vender humo. El Grupo Municipal Popular quiere es que vayamos con lo que tenemos que ir, que tenemos que redactar conjuntamente una nueva moción que usted la lleve a la Junta de Extremadura, al Gobierno, de la Junta de Extremadura, pero que vayamos con una autovía, que no vayamos con un 2 más 1, que no nos conformemos. Yo creo que esa demanda es empezar a hacer esa autovía. Yo creo que la moción decimos que es instar, retomar el expediente de la autovía Zafra-Jerez y llevar a cabo las medidas necesarias para que deriven en la licitación y adjudicación. Esto no quiere decir que esos 300 millones que usted dijo que cuesta esta infraestructura se vaya a dar así esos 300 millones. Pero sí creo que en un periodo de tiempo, ¿cuánto vamos a tardar en tener esta autovía? ¿10 años en tenerla hasta que finalmente se construya? Bien, pues cada año, si se puede dar, vamos a poner 4 o 5 millones de euros para hacer un poco más, un poco más, hasta que lleguemos al final y tengamos esa autovía, yo creo que es mejor hacerlo y terminarlo como una autovía como es, que gastarse un dinero en un 2 más 1, que al final creo que va a llegar y cuando tengamos ese 2 más 1, pues la gente no se va a conformar y va a querer una autovía. Por lo tanto, si hacemos desde primera hora una autovía, nos va a ser mucho más barato que hacer ese 2 más 1, gastarnos ese dinero para que el día de mañana se tenga que hacer una autovía. Es doblemente gastado ese dinero. Ese es el acuerdo. Yo, si vamos a hacer una nueva moción, estaremos de acuerdo en trabajar poco a poco para que se consiga, pero una autovía, no un 2 más 1. Bueno, pues como yo entiendo que esto es algo irreal, yo preferiría tener esa solución de aquí a un par de años vista y no tardar, no te digo 10, sino 20 años en que podamos volver a tener unos presupuestos reales en los que se invierta solamente para el autovía a Erez Abra, 300 millones de euros. Cuando le estoy diciendo que la totalidad del presupuesto de carretera de la Junta de Extremadura son 58 millones, no sé dónde vamos a sacarlo. Desde luego, esto no es una solución, no es una solución ni real ni efectiva para esa atracción de empresas que estábamos planteando anteriormente. Los camiones tienen que seguir pasando. Si tenemos la suerte de que estas empresas abren y se instalan aquí en Erez de los Caballeros, van a necesitar una agilidad de tráfico por esta carretera. Sabemos que la autovía puede ser que duerma al sueño de los justos, porque es que no hay dinero real para hacerlo, pero sí podemos empezar con ese desdoblamiento. En cualquier caso, si es con el volver a modificar la moción con el tema de la autovía, pues nosotros no vamos a volver a redactarlo. Con lo cual, se quedaría la moción exactamente igual. Como le digo, la votamos todos a favor, volvemos a pasársela al Gobierno central y caerá otra vez en cajón roto. Yo entiendo que si nosotros ofrecemos alguna alternativa que sea real y que sea factible y que pueda traer una solución más rápida a Erez de los Caballeros, creo que sería algo un poco más coherente. Pero igualmente, ya le digo que nosotros vamos a unirnos a ese desarrollo, aunque que todo el mundo sepa y que no se llevan engaños, que es un desarrollo que no va a ser real, que ni es real ni es factible y que estuvo mucho tiempo en esos presupuestos, pero con 58 millones para toda Extremadura no van a invertir 300 millones en el de los Caballeros, porque es que no los hay. No los hay y a día de hoy el dinero todavía no se hace en las máquinas. Con lo cual, pasamos a votar. Nosotros, como les digo, vamos a unirnos a la moción y allí volver a dormir el sueño del justo. Pasamos a votar la moción de la autovía. ¿Votos a favor? Ay, perdón, portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias, que digo, se lo olvidaba de mí, soy solo. Vamos a ver, yo, hombre, yo en este sentido, teniendo en cuenta varios aspectos, teniendo en cuenta varios aspectos, que la economía es cíclica y lo que fue real hace seis o siete o factible hace seis o siete años, en el cual había dinero para acometer una obra de esta envergadura, teniendo en cuenta que estamos en un proyecto que es un proyecto a medio y largo plazo, es decir, una autovía no se hace de la noche a la mañana, teniendo en cuenta que dentro de año y medio escaso va a haber otros representantes políticos en una situación nueva, tanto a nivel municipal como a nivel, pueda haberlo o no, a nivel autonómico. Es decir, el contexto es cambiante en todas las variables. Yo creo que estoy con esto, con el compañero, con el señor Tabal, en el que tenemos que no ser pobres ni para pedir, somos pobres hasta pidiendo. Entonces, mantener, aunque hoy, en esto estoy con la señora alcaldesa, hoy prácticamente con las partidas, con el dinero, con la situación en la que nos movemos, es prácticamente inviable, pero creo que no debemos de cesar en pedir lo que siempre se ha demandado. Para después, a lo mejor, pues nos tenemos que conformar con dos más uno, no lo sé, pero yo creo que debemos de seguir en esta línea de que si en un día estuvo a punto de hacerse realidad y, por desgracia, apareció la burbuja, la crisis, eso, la experiencia nos dice que en economía esas situaciones vuelven a repetirse. Entonces, yo estaría en la línea de reivindicar, porque esto en el cajón que los vayan a meter puede ser de una persona u otra dentro de un año y pocos meses. Muchas gracias. Pues muy bien. ¿Votamos la moción? ¿Votos a favor? Unanimidad. ¿Hay más mociones? Existe otra moción presentada en el mismo día por el Grupo Popular relativa a la concesión de las ambulancias que realiza la consejería de la Comunidad Autónoma. Votamos la…, perdón, justificamos la urgencia de la moción, portavoz del Grupo Popular. Sí. Bueno, pues el tema del contrato de ambulancia, del servicio de ambulancia de la Junta de Extremadura, como es responsabilidad, pues ya lo venimos viendo desde hace una serie de meses. Se le ha concertado a una empresa de Andalucía, una empresa sevillana en este caso, con la cual no estamos en contra, ni mucho menos, en la que se ha quedado. Pero sí es verdad, como se ha desarrollado todo este tema del contrato, es en lo que no estamos de acuerdo en este sentido. Por una razón muy sencilla, en este es lo que venimos hablando, el desarrollo empresarial, ¿no? Este servicio lo estaba dando una cooperativa de empresas a nivel regional y queríamos, pues lógicamente, que esa cooperativa se siguiera haciendo cargo del servicio de ambulancia. Entonces, nos parece importante mostrar nuestro apoyo del Grupo Municipal Popular a que este servicio, pues no lo sabemos si lo va a poder volver a llevar en esta cooperativa, pero que sí se tenga en cuenta, en este caso, nuestra protesta de cómo se han hecho las cosas. Muy bien. ¿Votamos la urgencia de la moción? ¿Votos a favor? Pasamos a leer la moción. A la alcaldesa del ayuntamiento, Jelalos Caballero, don Justo Tabález Carrasco, portavoz del Grupo Municipal Popular de esta corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568, barra 1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción. Exposición de motivos. El pasado 1 de septiembre se formalizó el contrato del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2021, con mejoras en las condiciones de carácter social. El objeto de este contrato es la realización de la prestación del transporte sanitario terrestre en todas sus modalidades, para el traslado de pacientes a los que el Servicio Extremeño de Salud tenga el deber legal o convencional de prestar asistencia y con necesidad de vehículos especialmente acondicionados para ello. Con mes de sobra, reconocido, dicho contrato fue formalizado con la empresa Ambulancias Tenorio Hijos SLU por un importe total de 122.600.000 euros. El adjudicatario está obligado a realizar el transporte sanitario que resulte prescrito por el personal sanitario autorizado y en el ámbito territorial que se determine sobre pacientes a los que el SES tenga el deber legal o convencional de prestar dicho servicio. De igual manera, el adjudicatario está obligado a garantizar el servicio de transporte sanitario en los términos recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y pliegos de cláusulas administrativas particulares. Desde las cero horas del pasado 1 de noviembre empezó a prestar servicio en Extremadura la nueva empresa adjudicataria y el desarrollo del mismo ha sido absolutamente caótico con problemas en las ocho áreas de salud de Extremadura, afectando a cientos de pacientes. Las incidencias han sido múltiples y han afectado tanto a las personas como a los vehículos. Entre los incidentes más revelantes podemos destacar pacientes que se quedaron esperando durante horas las ambulancias que los debían recoger para llevarlos a los hospitales a recibir sus tratamientos de diálisis, rehabilitación o radioterapia. Solo llegaron a ser atendidos aquellos que encontraron transportes alternativos por sus propios medios. Este hecho provocó que los servicios hospitalarios funcionaran de manera irregular por falta de pacientes y tendrá que replanificar toda su actividad. Pacientes que tuvieron que abonar TASIS por cuenta propia, cansados de esperar para ser trasladados desde el hospital hasta su domicilio, tras una alta hospitalaria. Pacientes que no pudieron recibir el alta hospitalaria porque los servicios clínicos decidieron no dar más altas médicas ante la problemática de no poder hacer los trasladados posteriores a sus domicilios. Los hospitales y centros de salud tuvieron problemas para contactar con el centro de coordinación de ambulancias y poder atender a los pacientes. Los trabajadores denuncian que la nueva adjudicataria no le ha dado el acta a la seguridad social al inicio de la subrogación del contrato. Falta de información sobre las rutas programadas. No tenían servicios asignados y no podían contactar con el centro coordinador porque los teléfonos estuvieron colapsados durante horas. Algunos tardaron más de 15 horas para poder entablar comunicación. Trabajadores con jornadas laborales que ceden lo permitido según ley como consecuencia del caos en la organización. Ambulancias circulando sin la documentación reglamentaria con la consiguiente denuncia por los cuerpos de seguridad del Estado. Ante todo ello, y dada la importancia que conlleva este servicio para su atención sanitaria adecuada a la demanda de los usuarios del sistema sanitario público de Extremadura, se hace necesaria la revisión de la responsabilidad en que haya incurrido el contratista, como así lo establece el artículo 305.2 del RDL 3, barra 2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público, dirimiendo con ello si el contratista es responsable del incumplimiento en la calidad de los trabajos desarrollados y las prestaciones y servicios dejados de realizar y de limitar las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para los usuarios por las omisiones, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del objeto del contrato. Responsabilidad que la Administración debe velar por el cumplimiento y que el propio contratista es conocedor de ellas, como así lo establece la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares. Y dado que los trabajos encomendados al contratista han sido presuntamente defectuosos y o mal ejecutados, se hace necesario dirimir las posibles responsabilidades en el incumplimiento del objeto del contrato. La ejecución defectuosa y con demora, hechos, estos que se han producido desde el inicio del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del servicio extremeño de salud por parte del contratista Ambulancias Tenorio e Hijos SLU. Conlleva recordar que éste está obligado a cumplir el contrato dentro de un plazo total fijado para la realización del mismo plazo que se inicia el pasado 1 de noviembre y en el que incumplieron puntos esenciales del objeto del contrato. Por otra parte, se ha de poner de manifiesto que cuando la empresa contratista incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del trabajo o el incumplimiento del programa de ejecución fijado, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado sin perjuicio de lo dispuesto en el TRLCSP acerca de las causas de resolución del contrato. Considerando la necesidad de garantizar el cumplimiento del contrato del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2021, con mejores en las condiciones de grácter social y el incumplimiento de todo o en parte de éste, se hace necesario dirimir las responsabilidades por parte de la empresa contratista Ambulancias Tenorio e Hijos SLU sobre la no prestación de determinados servicios, así como el retraso en el cumplimiento de los mismos. Es por ello y dado que el pliego de cláusulas administrativas particulares prevé en su cláusula 25 la posibilidad de resolución del contrato conforme a lo establecido y por las causas recogidas en el RDL 3 barra 2011-14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contrato al sector público. Solicitamos al Pleno de la Corporación Municipal para su aprobación el siguiente acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Gerardos Caballero manifiesta, primero, su preocupación ante los evidentes y múltiples incumplimientos de la empresa adjudicatoria del transporte sanitario terrestre en Extremadura. Segundo, su apoyo a los trabajadores que han sido obligados a firmar un documento de renuncia de derechos laborales, que han prestado sus servicios sin estar dados de alta en la seguridad social, que están sufriendo modificaciones de sus condiciones de trabajo de forma unilateral, que están asumiendo jornadas laborales que sobrepasan con crece el horario establecido y que lo están haciendo sin los medios y la organización necesaria. Tercero, la condena ante el hecho de que los incumplimientos de la empresa adjudicataria haya producido consecuencias directas en los pacientes y enfermos extremeños que han sufrido retrasos, pérdida de consultas y tratamientos, imposibilidad de altas hospitalarias y un caos sin precedentes en el servicio de transporte sanitario terrestre en nuestra región. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Jerez de los Cabelleros insta a la Junta de Extremadura a primero, exigir a la empresa adjudicataria el cumplimiento e ingreso de las obligaciones asumidas mediante la firma del contrato del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2021. Segundo, ejercer sus obligaciones en el control del correcto cumplimiento de la prestación del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre. Tercero, trasladar a los órganos correspondientes todos los incumplimientos y las incidencias detectadas en el Servicio de Transporte Sanitario Terrestre ocurridas desde el pasado 1 de noviembre, al objeto de analizar la posibilidad de iniciar el procedimiento legal de rescisión del referido contrato. De la presente moción, se dará traslado a la Junta de Extremadura a Asamblea de Extremadura. En general, los cabellos, 22 de noviembre de 2017. Muy bien. Señor Álvarez, ¿tiene algo que decir de la moción? No. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, si tan claro tenía el señor Monago que le daría el contrato a una empresa extremeña y no le importaba prevaricar, ¿por qué no lo hizo en su legislatura? Que era cuando le tocaba, precisamente, renovar el transporte sanitario. No era tan fácil, ¿no? No era tan fácil. Con el dinero público no se juega. Y si el contrato sale por 139 millones de euros y la empresa ofrece 122 millones, 6 por ese contrato, pues hay que adjudicárselo al que presente la mejor oferta pública, porque por eso es dinero público. El que lleve una empresa 30 años prestando un servicio no quiere decir que tenga el monopolio. Eso es algo que tenemos que tener claro. Efectivamente, los tiempos van cambiando. Las ofertas y las licitaciones, cuando se acaban los plazos que tenían convenido, pues también van cambiando. Y que nos quede claro a todos que este servicio le pertenece a los extremeños y a las extremeñas. No a ninguna empresa de ambulancia, por muchos 30 años que lleve. Lo que creo que no debemos consentir es este boicot y este chantaje que se está haciendo de alguna manera, al final, para mover intereses políticos, para hacer ya un poco de campaña electoral. Y yo creo que deberíamos de unirnos todos para defender de verdad los derechos de salud de los extremeños y de las extremeñas. ¿Saben ustedes, porque también es público, que desde la Asamblea de Extremadura se ha solicitado que se constituya una comisión de investigación para ver cómo funciona el servicio y para ver cómo se ha hecho el traspaso de una empresa a otra? Ha sido el mismo grupo socialista de la Asamblea la que ha pedido que se haga esta comisión de investigación para asegurar los derechos de todos los usuarios del transporte sanitario. Lo curioso de todo esto es que hay ahora muchísimos trabajadores, pero trabajadores y, como se suele decir, curritos de a pie, están mucho más contentos que antes. Es muy curioso, están muy contentos. Y también es curioso que tres de estos trabajadores fueron a hablar con el presidente de la Junta para manifestarle cuáles eran las quejas de la anterior empresa y han sido despedidos. También es muy curioso. Pero, claro, yo entiendo, entiendo, lógicamente, que haya personas puntuales, que son los antiguos directivos, que ganaban 6.000 o 7.000 euros que defiendan sus intereses. Lo entiendo perfectamente. Que entre de manera mensual en un hogar 6.000 o 7.000 euros y que ahora de buenas a primeras deje de entrar para, de alguna manera, equilibrar ese salario de los trabajadores, de los curritos de a pie, pues, claro, a los grandes directivos eso no les gusta. Pero quiero que quede claro que estos son los que están poniendo los palos en la rueda. Porque, efectivamente, son los que, de alguna manera, están dificultando que el servicio de transporte sanitario se haga con normalidad. Fíjese si se está atendiendo y si se está encima de todo el funcionamiento de este transporte sanitario, que ha sido el mismo 112 el que ha estado atendiendo esa urgencia, para que ninguna se quedara sin atender durante el periodo en el que se hace ese traspaso. Y de verdad que lo que más me sorprende es que diga que los trabajadores están dando un número de horas superior a la que tenía que dar. Fuimos los socialistas cuando sacamos este pliego de licitación desde la Junta de Extremadura los que introdujimos dentro de este pliego las cláusulas sociales. Y es que resulta que este contrato y este traspaso se ha hecho con los sindicatos existentes en aquel momento, no con este sindicato amarillo que ha salido ahora de estos antiguos directivos del transporte sanitario, con UGT, con comisiones, con el CSI. Ellos estaban presentes cuando se hizo esa negociación de este nuevo contrato a esta nueva empresa. Entonces, entiendo que el PP, pues, una vez más vuelve a utilizar de manera partidista la sanidad pública, que la verdad es que, bueno, no nos sorprende. No nos sorprende porque ustedes siempre han estado en contra del sistema sanitario público. Es algo que nos demostraron con creces en la anterior legislatura. La verdad es que tendríamos que preguntarle, en este caso, al señor Monago, que si tanto le importa la sanidad pública porque quedó a 99.000 pacientes de Extremadura en el limbo en la anterior legislatura. 99.000 pacientes que quedó sin llamar en ninguna lista de espera. Esos pacientes no aparecían ni estaban. Los dejó en un limbo. Eso lo hizo el señor Monago, que hoy se preocupa tanto por el correcto traspaso del transporte sanitario, que además es muy curioso que ustedes están exagerando cosas que han pasado de manera puntual. Han pasado de manera puntual. Efectivamente, ha habido algún retraso, ha habido alguna llamada de teléfono puntual que no se ha acogido y algunas que se han hecho hasta con mala intención. Pero la verdad es que es muy curioso, tal y como ustedes dejaron la sanidad pública y como intentaron cargarse una de las mejores sanidades públicas que tenemos, que es la sanidad pública de Extremadura, que vengan a los ayuntamientos, porque no somos el único. Esto viene de arriba y se presentan de manera automática en todos los ayuntamientos, que vengan a presentar esta moción, que la verdad es que nos sorprende. Nosotros no vamos, por supuesto, a apoyar esta moción. Vamos a votar en contra porque, repito, el contenido de esta moción falsea la realidad. No pueden hacer algo generalizado de una acción puntual. Y como ya les digo, se ha hecho esa comisión de investigación y están encima para ver que se haya hecho todo de manera correcta. Que con el dinero público y con la salud pública de los extremeños no se juega. Así que, por nuestra parte, el Gobierno socialista va a votar en contra de esta moción. Vamos a pasar a las votaciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción. Pasamos ahora. ¿Hay más mociones? Sí. Hay otra moción. Hay una última moción presentada del Grupo Socialista relativa al Día Internacional de la Violencia de Género. Pasamos a la motivación de la urgencia previamente. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, simplemente con decir que el día 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, pues, creo que está debidamente justificado. Un año más traemos a esta sesión ordinaria en pleno para que todas las personas que conformamos este salón de pleno, pues, votemos a favor de esta moción para que, de alguna manera, esto es un trabajo, como siempre digo, de todos y de todas, pero quizás nosotros, como personas públicas que nos dedicamos al mundo de la política en estos momentos, somos los primeros que tenemos que empezar a favorecer y a luchar para poder erradicar el día de mañana esta lacra social que llevamos arrastrando en nuestro país desde hace bastantes años. Pasamos a votar. ¿La urgencia de la moción? ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos a leer la moción. Muchas gracias, alcaldesa. Un año más, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde el Grupo Socialista queremos manifestar nuestro más firme compromiso con las mujeres víctimas de la violencia de género, un compromiso activo día a día, porque para erradicar la violencia se requiere el compromiso individual y colectivo durante todos los días del año. La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres debe ser una prioridad que nos obliga a toda la sociedad en su conjunto, una obligación que le corresponde en primera instancia a los gobiernos y a las Administraciones en el marco de sus correspondientes competencias. La violencia de género hunde sus raíces en la histórica desigualdad que ha tenido y aún siguen teniendo muchas mujeres, como consecuencia del patriarcado existente en nuestras sociedades. Por ello es fundamental abordar su erradicación desde las políticas de igualdad, desde el feminismo, para favorecer una cultura de la igualdad frente a una cultura de la sumisión. En nuestro país disponemos de un marco legislativo, a través de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, también de leyes autonómicas en la mayoría de las comunidades autónomas y desde recientemente ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados ese Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan medidas políticas e institucionales desde los diferentes ámbitos que aborden el problema de manera integral y que sean capaces de dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de sus hijas e hijos. No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la atención específica de las mujeres si no se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes Administraciones e instituciones con responsabilidad dentro de la materia, pero tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas Administraciones de los recursos económicos del personal especializado adecuado. En la respuesta integral las Administraciones locales son una pieza clave y juegan un papel fundamental ya que los ayuntamientos, por su propia definición como institución más próxima a la ciudadanía y a las necesidades sociales, suponen el primer estamento en la propia prevención como en la atención a través de la información, asesoramiento, protección y acompañamiento a todas las mujeres víctimas, a sus hijos e hijas. Es imprescindible dotar de nuevo a los ayuntamientos de sus competencias en materia de igualdad. Es necesario e imprescindible contar con las estructuras municipales y su implicación en la lucha contra la violencia de género y, para ello, es fundamental dotarlas de recursos adecuados. En ese sentido, conviene señalar lo aprobado en ese Pacto de Estado contra la Violencia con respecto a los ayuntamientos y a la función que deben desempañar. Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Jerez de los Caballeros proponemos para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros los siguientes acuerdos. 1. Instar al Gobierno de España a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas necesarias al objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y contra la violencia de género. 2. Instar al Gobierno de España al cumplimiento del compromiso económico acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género al objeto de destinar, vía transferencia a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios para el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho pacto. 3. Y último, dar traslado de la moción y su aprobación al presidente del Gobierno, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al ministro de Hacienda y Función Pública y, así como al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, en Jerez de los Caballegas, 27 de noviembre, firmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, David Trejo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Portavoz del Grupo Popular? Sí. Por la verdad que, lo primero, nos unimos a esa moción, como es lógico, porque la lucha contra la violencia de género es una responsabilidad de todos, no es solo una lucha de la Administración y de las instituciones, no es solo una lucha de las mujeres, es una lucha de todos, de toda la sociedad de mujeres y de hombres. Y todo lo que se ponga encima de la mesa, como bien ha dicho el portador socialista, está ese pacto de Estado contra la violencia de género, que es una realidad y que yo creo que se va a llevar en nada de tiempo y va a llegar a todos los ayuntamientos. Por lo tanto, nada más que objetar y sí denunciar pues a todos estos asesinos y maltratadores aquí otra vez públicamente esa denuncia, ¿no? Nada más. Gracias. ¿Portavoz de Ciudadanos? Sí, nada que decir. Apoyamos también, como no, la moción. Bueno, pues me alegra mucho que una moción tan importante como esta y tan de justicia estemos también todos de acuerdo en ella. Efectivamente, queremos que este pacto de Estado contra la violencia de género sea una realidad, que de verdad llegue de manera pronta su ejecución y que nos den las líneas de actuación para saber cómo tenemos que llevar a cabo esas directrices que nos marcará este pacto de Estado. Que sigue siendo muy importante educar y concienciar a los más pequeños y que estoy convencida de que esa será la semilla que va a potenciar ese cambio en la personalidad de todos y de todas, de los hombres y mujeres, que a día de hoy nos afecta esta violencia. Pasemos a las votaciones. ¿Votos a favor? Unanimidad. ¿Alguna moción más? Pues pasamos al punto número cinco, control y fiscalización de órganos colegiados. Sí. Antes de las comunicaciones oficiales hay dos daciones de cuentas de dos convenios firmados por el ayuntamiento. Uno está firmado por el ayuntamiento y don Juan de Dios Rodríguez Pina Cruz, propietario de una parcela en la que está situado el dolmen, que es monumento nacional, el dolmen de Toriñuelo, en el que el ayuntamiento y él realizan un convenio para permitir por parte del propietario el pase a todos los visitantes a ver ese dolmen que está dentro de su propiedad. Bueno, aclarar un poco que hemos firmado un convenio, efectivamente, con Juan de Dios Rodríguez Pina y, bueno, con ese interés y ese esfuerzo que estamos haciendo en seguir fomentando el turismo, lo que queremos es, aparte de que todo el mundo pueda visitar ese dolmen, que lo haga de manera digna. Entonces, una vez que nos han hecho esta sesión, vamos a hacer una obra dentro de la localización del dolmen y los alrededores que permitirá a todos los turistas acceder más cómodamente a él. Vamos a arreglar las inmediaciones, pondremos unos bancos para que todo el visitante pueda sentarse y pueda, bueno, pues reposar después de la visita o incluso con esas rutas senderistas que llevan hasta el dolmen, pues que también pueda aprovecharse de la mejor manera posible. Así que, bueno, hemos tenido muy buena disposición y desde aquí lo agradecemos a Juan de Dios y, bueno, en breve se harán esas obras. Hoy me está informando, además, que hoy ya hemos comenzado. ¿Existe también una prórroga del convenio de colaboración que se hacía entre el ayuntamiento y APROSUBA? Pues también explicar que ya hicimos, hace dos años, hicimos un convenio con APROSUBA 5 en la que los alumnos venían a nuestro ayuntamiento con el fin de integrarse en la sociedad jerezana y, bueno, estaban haciendo y aprendiendo labores que de manera diaria se hacen en nuestro ayuntamiento. Siempre venían, por supuesto, con un monitor de APROSUBA 5 y que, bueno, era su tutor. Y nosotros le poníamos otro monitor, tutor, desde aquí, desde el ayuntamiento. La verdad es que ha funcionado muy bien. Los chicos y chicas están muy contentos y hemos vuelto a renovar ese acuerdo para que sigan colaborando con nosotros y nosotros con ellos. La verdad es que hacen una labor increíble y, bueno, el adecentamiento de parques y jardines que han hecho, la verdad es que tiene muchísimo mérito. Bien, en cuanto a las comunicaciones oficiales, tenemos una comunicación del Instituto Municipal de Servicios Sociales en el que felicita a la concejalía con motivo de la celebración del mes del mayor por el recibimiento que se le brinda por parte del ayuntamiento dentro de la ruta guiada de senderismo que hemos llevado a cabo en esta localidad. Tenemos también, bueno, la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de 3 de noviembre de la declaración de fiesta de interés turístico de Extremadura del Festival Templario de Jerez de los Caballeros. Y, por último, tenemos del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil, la Dirección General, también el agradecimiento al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, a la Concejalía de Deportes en concreto por el servicio prestado, bueno, en el tema de la tercera edición del triatlón Ciudad del Temple. Muy bien. Decreto de alcaldía. Voy a hacer un breve resumen, espero que la garganta me lo permita hoy, de los decretos de alcaldía desde la última celebración del Pleno. Tenemos una resolución en la que se delegan funciones en Francisco Casilga Delgado durante las ausencias del jefe de la Policía Local, que está publicada, a su vez, en el Boletín Oficial de la provincia. Tenemos resolución de alcaldía relativa a suministros de mínimos vitales, hasta cuatro resoluciones. Tenemos también resolución de alcaldía, también de 27 de septiembre, de una ayuda a suministro de mínimos vitales. Nuevas resoluciones de alcaldía, también del 28 de septiembre, relativa a suministros de mínimos vitales. Resolución de alcaldía, relativa a un pago de factura a Endesa. Resolución de alcaldía, también de 29 de septiembre, relativa a una comunicación previa para realizar una actuación urbanística, colocación de zócalo en fachada. Resolución de alcaldía, de 2 de octubre, también relativa a una comunicación previa para obra menor. Resolución de alcaldía, de 3 de octubre, sobre tres expedientes de mínimos vitales. Resolución de alcaldía, de 5 de octubre, relativa a un expediente de suministro mínimos vitales. Resolución de alcaldía, de 6 de octubre, en este caso, denegando un suministro a mínimos vitales. Resolución de alcaldía, de 9 de octubre, relativa a un expediente de licencia de obra, relativa a rehabilitación de vivienda unifamiliar. Resolución de alcaldía, de 10 de diciembre, relativa a dos expedientes de suministro mínimos vitales. Resolución de alcaldía, de 13 de octubre, relativa a un suministro de mínimos vitales. Resolución de alcaldía, de 11 de octubre, relativa a la toma de razón de una liquidación de gas extremadura. Resolución de alcaldía, de 11 de octubre, relativa a un expediente de suministro mínimos vitales. Resolución de alcaldía, de 16 de octubre, sobre la anticipa o nómina de un trabajador. Resolución de alcaldía, de 19 de octubre, relativa a un expediente de solicitud de mínimos vitales. Resolución de alcaldía, tomando cuenta de una liquidación de fuertidad de energía. Resolución de alcaldía, sobre cinco expedientes de mínimos vitales, de fecha 19 de octubre. Resolución de alcaldía, de fecha 20 de octubre, relativa a dos expedientes de obras en relación con obras de calefacción en el CEI, perdón, Espíritu Santo. Resolución de alcaldía, de 24 de octubre, relativa a un expediente de suministro mínimos vitales. Resolución de alcaldía, de 26 de octubre, relativa a seis expedientes de ayudas mínimos vitales. Resolución de alcaldía, de 27 de octubre, relativa a tres expedientes de suministro de mínimos vitales. Resolución de alcaldía, de 2 de noviembre, relativo a cuatro expedientes de mínimos vitales. Resolución de Alcaldía de 4 de noviembre relativo a una solicitud de subvención de esa oial. Resolución de Alcaldía de 9 de noviembre relativo a una comunicación previa para una obra menor. Resolución de Alcaldía de 13 de noviembre en relación a una delegación de firmas de la secretaria por ausencia en don Emilio Ceballos Úñiga. Resolución de Alcaldía de 9 de noviembre relativo a una comunicación previa para colocación de un solado en una vivienda de esta localidad. Resolución de Alcaldía de 14 de noviembre concediendo un anticipo a una nómina a una trabajadora. Y, por último, resolución de Alcaldía de 15 de noviembre relativa a una delegación de funciones en don Feliciano Siria. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Pasamos ahora al turno de ruegos y preguntas. Pues, portavoz del Grupo Popular. Sí, voy a hacer un ruego en este sentido al concejal Feliciano Siria. Creo que se han puesto en contacto con usted los vecinos de la barriada del Rosario porque se están haciendo allí unos aparcamientos en la parte de arriba. Y entonces se han reunido y han hablado con usted para que se les ponga unos puntos de luz. En este sentido, el ruego es que le haga caso a estos vecinos y se les ponga unos puntos de luz en esos aparcamientos. Ya está. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Algún miembro más del Grupo Popular? Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Portavoz de Ciudadanos. SEÑOR SECRETARIO. Sí, buenas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Yo tengo dos preguntas. Una para el señor Siria. Era sobre si sería posible reservar alguna dotación presupuestaria, alguna cantidad de dinero para dotar a nuestro estadio de fútbol de un nuevo marcador. Como usted sabe que asiste al fútbol. Ah, no. Bueno, pues las veces que yo he ido, ha ido usted también. Hace mucho tiempo desde… Vamos, de hecho, ha estado jugando incluso la Liga de Ascenso del año pasado. Y bueno, pues que se televisaron los partidos. Y nos quedamos sin marcador. Hace ya bastante tiempo se abrió. Y a ver si ahora que están… Me consta que están mejorando, adecentando el estadio de arriba, de césped y tal. A ver si podíamos sacar… A ver, en fin, rascando de aquí y de allá, a ver si de alguna manera podía tener el estadio un nuevo… Esto que se abrió, un nuevo marcador. ¿Vale? Eso, por una parte. Y lo segundo era con respecto al anuncio que se hizo… Que no se hizo, mejor dicho, en el acto público de presentación del plan de accesibilidad, donde estuvo el consejero, el señor Vergele, anunció la reconversión, me parece estupendo, la reconversión del centro ocupacional en el centro de día. Entonces, mi pregunta es por qué allí no se… También se anunció el centro de alta resolución. Gracias. Nada más. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Sí. ¿Dónde está el señor Siria? SEÑORA PRESIDENTA. Sí. Se ha puesto en contacto conmigo un vecino de la barriada del Rosario, nuestra señora del Rosario, concretamente uno. No sé si hay más o las inquietudes de más, pero a mí solamente me lo ha transmitido uno. Dentro de la memoria técnica, con la cual… Bueno, estuve yo también muy encima con el técnico. Estuvimos precisamente viendo el tema de la iluminación. De momento, según el cálculo que hay ahora mismo, no es necesario iluminar más, porque en las cuatro esquinas, concretamente en tres de ellas, creo que hay una farola. No obstante, yo le dije al vecino, le podrá contrastar lo que le digo, que si una vez finalice la obra, que van a ser unos nuevos aparcamientos y demás, una zona por otra parte que se ha descentado, porque estaba de una manera un tanto lamentable. Bueno, vamos a hacer abarcamientos que son necesarios también en esa zona. Y si vemos que cuando concluyan las obras es necesario iluminar, pues iluminaremos. No hay ningún problema en ese sentido, que pueda estar tranquilo el vecino o los vecinos de dicho barrio, que precisamente las obras que se están haciendo allí es para hacer la mejora de todos los vecinos de ese barrio. Por responder al señor Álvarez, el tema… Efectivamente, se están haciendo obras en el campo de césped artificial, obras que ya hemos comunicado que vamos a finalizar todo lo necesario que queda pendiente. Nos dio…, cincuenta mil euros nos ha dado hace poco la Junta de Extremadura para hacer unos vestuarios, que es lo que se está haciendo actualmente…, unos aseos, perdón, unos aseos. A continuación, vamos a hacer nosotros también unos vestuarios en una siguiente fase y, si es posible, en un futuro también inmediato, muy inmediato, pues haremos una grada. Con respecto a lo del marcador, dentro de las obras financieramente sostenibles no cabe un marcador, ya nos gustaría. Es decir, cuando el señor Montoro nos abra un poco más el grifo, que esperemos que sea pronto y que gastemos el dinero en lo que creemos o creamos que es necesario para los ciudadanos. En este caso, hay un ciudadano que pide un marcador, pues nosotros, si podemos gastar en ese marcador, que también somos conscientes de que hace falta en el campo de fútbol, pues lo invertiremos así en estos fondos financieramente sostenibles. De momento, no son financieramente sostenibles de un marcador. Pero sí que es verdad que, por otra parte, estudiaremos la fórmula más adecuada para ver dónde podemos entre meter una cuantía, porque es verdad que ya hemos pedido el presupuesto y, la verdad, que creo que eran 11.000 o 12.000 euros lo que vale un marcador, sí. O sea, lo hemos estado mirando, sí. Un marcador para que se vea desde la grada de nuestra ciudad deportiva. Quiero decir, claro, si ponemos un marcador de pabellón, pues, lógicamente, es más barato. El adecuado para una ciudad deportiva tan grande como es la nuestra. Y no sé si tengo aún… No hay nada más, ¿no? Pues, efectivamente, seguimos con esas pequeñas reformas, porque tenemos la suerte de tener una gran ciudad deportiva, pero es verdad que no se le ha ido haciendo a lo largo de todos los años ese mantenimiento adecuado y ahora todas las cosas cuestan muchísimo dinero. Entonces, bueno, poco a poco estamos adecentando las otras cosas que tenemos también pendientes y que el concejal todos los días nos lo dice y aquí él se empeña en esa pista de atletismo que también tenemos que adecentar y tenemos que ponerla mucho mejor. Así que iremos sacando de esas subvenciones que es más fácil porque saben que hay, bueno, pues una tabla de esas inversiones financieramente sostenibles que está bastante encasillada y que tenemos que ceñirnos a ellas, pero bueno, vamos haciendo malabares como podemos y ahí estamos intentándolo. Le pregunto, el día de la presentación del plan de accesibilidad, el consejero… ¿No anunció? ¿No anunció? Sí, anunció, anunció tres cosas. Aparte del plan, anunció el centro de día, el centro de día para esas personas que tiene, bueno, en este caso para beneficiar a esas personas, esa asociación de familiares de Alzheimer que ha surgido hace poco en Jerez de los Caballeros, que nos hemos encontrado con una realidad chocante, que al inicio de esas primeras reuniones pues ya hay 120 personas que se han unido a esta asociación. Era algo que ya veníamos trabajando, así se lo comuniqué en la reunión que tuvimos hace, creo que fue hace un par de semanas con esta asociación. Lo que pasa es que siempre digo que me gusta ser prudente, hasta que las cosas están un poco más atadas porque luego los proyectos no salen y quedan, parece que quedan en saco roto. En este caso, aprovechando que el consejero vino, pues además de hablar de ese plan de accesibilidad, sí que habló del centro de alta resolución y sí habló de la residencia. Habló de los tres proyectos que, de hecho, bueno, dijo que íbamos a tener que empadronarle en Jerez porque tenía pendiente muchos proyectos aquí en nuestra localidad. Lo hizo en tono de broma, pero la verdad es que fue una alegría que nos dio, bueno, a lo que se comprometió públicamente y en esa reunión anunció esas tres obras. O sea, ¿un centro como el que hay en Trujillo? El centro de alta resolución, sin cambiar la ubicación, adecuarlo por dentro. Porque lo que no pueden hacer es una inversión para hacer un centro, lo que es la construcción nueva, sino adecuar el centro de salud, adecuarlo como centro de alta resolución. Bueno, el vídeo está en TVJ. Está el vídeo en el que el consejero lo comentó. Lo que quiero dar constancia es que era lo que se pedía. Es decir, la moción mía, nuestra, vamos, la que aprobó aquí, no era exactamente eso, vamos. O sea, la moción era para instar, de hecho, vía presupuesto, porque yo no sé cuánto, de cuál será el montante económico de esa adecuación, de esa actualización de medios técnicos a lo que ya existe aquí en Jerez. Entonces, evidentemente, me parece perfecto, me parece muy bien, tanto una cosa como otra, pero bueno, lo que no hay, no podemos confundir lo que se instaba desde aquí, que era un centro de alta resolución donde hay más de 100 trabajadores de nueva construcción. De acuerdo, es decir, ese centro de alta resolución que desde aquí se instaba, similar al de Trujillo, pues están trabajando unos 100 trabajadores. Entonces, pues eso, nada más. Sí, sí, el consejero explicó en esa rueda de prensa, explicó de qué manera se iba a digitalizar todos los medios técnicos, cómo se iba a acortar las distancias, porque la realidad que tenemos es que cada vez que tenemos una urgencia tenemos que salir y desplazarnos hasta Badajoz, que es nuestro centro de referencia, que nos cae pues a una hora. Entonces, de esta manera, toda la urgencia, con toda esta modernización y digitalización de todas esas nuevas maquinarias de las que se va a dotar, es considerado un centro de alta resolución. No sé dentro de, porque lo desconozco, dentro de la sanidad cómo se considerará ese centro de alta resolución como tal. No sé si son todos iguales o tiene unos mínimos, eso no lo sé. Falta la coletilla de cirugía mayor ambulatoria, es que lo importante es la segunda, es el poder realizar aquí intervenciones quirúrgicas, usted que es sanitaria se lo sabe mejor que yo, realizar intervenciones quirúrgicas, varices, quistes, etcétera, etcétera, un centro como tal nuevo, de todas maneras, el consejero nos lo iba a poner por escrito, nos comentó, y además irá incluido en los presupuestos. Así que, bueno, eso fue lo que se anunció. Quería contestarle al señor Tavale una pregunta que hizo en el anterior pleno respecto a unas cifras de los presupuestos, y bueno, le he pedido al interventor que me hiciera un informe para poder aclarárselo, porque es que hay algunas cantidades que no encontrábamos, no sabemos de dónde las había sacado usted. Los 333.000 euros consignados a créditos iniciales del presupuesto de gasto, en su mayor parte estos van destinados a la EPSA, casi su totalidad van destinados a la EPSA, son los 333.000 euros del presupuesto de créditos iniciales. Y la partida de ingresos de la participación de los tributos del Estado, que también preguntaba usted, pues va destinada íntegra a gastos corrientes. Solamente las nóminas de los trabajadores de este ayuntamiento son 4 millones de euros. Entonces, bueno, esto creo que son unos 2 millones los tributos del Estado, con lo cual es que ni siquiera nos llega para pagar las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento. Y aquí era donde venía la duda, con esta cantidad. Usted preguntaba por 249.000 euros de gastos diversos. Son 25.000 euros los que hay destinados a gastos diversos. Los datos son del borrador de los presupuestos que se nos dio a los grupos municipales. No sé si es una rata o no es una rata. Sí, yo los tengo aquí. Tengo aquí una copia. Y pone gastos diversos varios y efectivamente son, pues, 25.000 euros. No lo sé. Ya le digo, pero los gastos son sacados del borrador que se nos dio antes de… Vamos, este es el borrador y pone gastos diversos. Son 25.000 euros. No son en ningún momento 249.000 euros. Y, bueno, esos 25.000 euros siempre se quedan ahí por algún gasto imprevisto que surja. Pero, bueno, hombre, lógicamente un gasto imprevisto puede ser 25.000 euros. 249.000 euros sería muchísimo dinero para tenerlos imprevistos. Entonces, no sería un presupuesto muy adecuado. Y, bueno, por mi parte, nada más. El resto de preguntas se les ha dado por escrito. Todos lo han recibido. Las respuestas por escrito a todas las preguntas que hicieron. Y, bueno, por mi parte, nada más. Felicitar a los maestros y a las maestras que hoy es su día. Y aprovechar desde aquí que hacen una labor muy importante y que van a educar a los próximos políticos, a los próximos médicos, a los próximos abogados. Así que felicitarles en su tarea. Muchas gracias. Gracias.